bienvenidos soy tonyon y volvemos astrométrica vamos a seguir construyendo la base y así le damos un punto final a la demo y a explorar un poquitín más he estado recogiendo materiales y menos níquel creo que tengo de todo vamos a construir un poquitín de base antes porque ya empieza a quedarse quiero ver cómo funciona esto de los pasillos a ver herramienta vamos a poner vamos a hacerlo estilo cruz vamos a poner aquí un pasillo snappet snappet to small habitat room teóricamente sí pero el dibujo no sale pegado vale esa larga perfecto y aquí vamos a poner aunque sea un gasto de materiales seis iron bar es un montón pero para el futuro por si hay que ampliar ahí está entonces ahora sería otro pasillo me estoy gastando todas las iron bars esto gasta muchas iron bars exacto quería poner otra habitación más pero ya no me llega a tener que mirar un montón de irons a ver cómo es el pasillo uy así ya hay que hacer ventanas quiero ventanas vale es un gasto de materiales pero si en la beta nos dejan seguir jugando seguiremos con esta partida con esta base y si no empezaremos de cero pero bueno por si acaso se refleja es todo metálico se refleja un montón quiero construir también las mejoras estas el vetri saber el men in distance el esto ni tan nikel esto también podemos hacerlo creemos en el mox en storage o gradear tu mox en tool pero como no tengo la mox en tool quiero encontrarla yo asumo que si todo esto está aquí la mox en tool está en la demo y minina speed que es iridion vamos lo podemos hacer este un copper wire dos copper wire y un data transformer y ya está y esto del mox en que puedo hacerlo pero no puedo colocarlos vale copper wire copper wire data transformers no tengo el tronipar y 4 vale creo que era solo uno bater y saber vale y distancia de minado donde estáis donde estáis no están min in tool se aplica automáticamente o algo así porque aquí no aparecen nuevas cosas distancia de minado aquí tampoco pone nada a ver eso no me ha quedado nada claro mira mina y piedra piedra como veis empiezan a ver pocas piedras de alrededor he estado minando un montón por eso del jeepa que rápido que si no frena 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 a ver distancia de minado a ver vamos a larga el palo un montón vale y de qué sirve esto bueno que explote y ver las piedras no tienes que estar dando vueltas así y la piedra y la piedra eso puede ser que esté interesante vale pues quiero níquel y estoy dando vueltas y quiero quiero ver eso también y quiero coger iridio que debe ser eso pero me hace daño si me acerco y quiero y aquello que es a ver sería una moto de polo pareciera nave espacial y quiero hacer más base y quiero visitar aquello y quiero visitar aquello y quiero ver aquello quiero hacer tantas cosas por favor que esta demo sea más grande a ver esto estaba muy duro si no recuerdo mal necesitaba exacto o muchas baterías y mucha paciencia o el de potencia de minado y para eso necesito níquel y el níquel pues no lo he encontrado y me está dando un paseíto por aquí voy a darme otro paseíto con vosotros un segundo que cojo oxígeno vamos de paseíto por ahí abajo que había una cueva con fuego esa a ver a lo mejor morimos pero bueno que es eso son cosas localización no disponible para la demo son como luces que flotan no me deja acercarme vale vale te veré en la beta no te vayas muy lejos donde vamos ahora yo estaba mirando los asteroides estos grandes a ver si tienen verrugas por decirlo así de los materiales esas cosas que se pueden coger por encima como verrugas que tiene mira si tiene pero parece oro quiero níquel brilla como el oro no me deja cogerlo ha buqueado y por aquí he visto algo más brillar pero sería oro también tengo que buscar alguno que sea níquel este porque será también muy duro no pues no vamos a darle parece de lava o algo así que baja más rápido el asteroide o la batería el asteroide mi oxígeno o la batería o el asteroide dale dale vamos vamos oro el oro el oro porque el oro tiene esto me ha decepcionado oxígeno me ha decepcionado mucho pensaba que sería no sé lava hay un cosa roja allí vamos a por él vamos jetpack tendría que haber un módulo de jetpack porque esto va lentito puedo quitar liberar inventario copper bar gold bar una burger aunque ya tengo burgers encima creo si no baja el burger vamos vamos a ver lo que es el pote rojo ese eso eh hay otro ahí inflamable ginger peligro use laser tool vale y de qué sirve explotarlo no me ha quedado claro vale muy bien hay algo técnica para que hay algo plata cuarzo dame níquel cuarzo cosa verde pequeña rota a por él la cosa verde hace daño pero a lo mejor si la cojo coge 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 inicio uno necesito tres dos ese tres cuatro aléjate vale en el inventario no me hace daño eso no me hace daño si está ahí necesitábamos tres para un chip no sé cuál era vale ya tenemos tres heridas que más hay por aquí ahí hay un círculo gracias por jugar menos mal que te dejan seguir ya me ha salido dos o tres veces el mensaje allí también hay un círculo enorme pero no podemos ir warning oxígeno plata oro oxígeno tonium tonium oxígeno rebotando que bien va el escudo hay que no llego cárgate por favor tengo la vida bastante baja hay que empezar a hacer medkits bien pues las dos mejoras que fabriqué están aquí pensaba que eran cosas electrónicas pero no battery saver extiende life span de tu batería o sea tus baterías duran más pero no me deja equiparlo solo me deja hacer drop y no se puede arrastrar no hay botón de equipar ni nada a lo mejor con solo llevarlo encima ya se aplica pero me estás gastando inventario tengo que hacer animal de vida hola dos copper wires pero que dice el loco que caro es el botiquín y comer estoy a tope ya bueno a lo mejor morimos por el camino quiero ver quiero ver quiero níquel quiero níquel aquello está lejos está muy lejos aunque no lo parezca lo que es grande bueno voy a buscar níquel y seguimos con las mejoras y un montoncito de hierro y seguimos con la base y después nos iremos ya que la cueva del fuego se nos ha roto la idea pues iremos a aquello de allí y o a aquello de allí aunque parece que está muy lejos a ver las mejoras estas battery saver ya lo hemos hecho mini distant también mini power tres níquels este es el que necesito sobre todo mini speed tres iridium y tres ores y tres oros que diga a ver oro 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 uno dos me falta uno aquí no hay oro no me falta un oro yo tenía que ir a buscarlo y el moxel inventory este no sé si empezar a hacerlo pero es que no los modificaciones después de la instalación cinco inventores slots tuyo moxel tool que diablos es un moxel tool pudiendo llevar por encima recursos cinco extra space voy a hacerlo un data transformer data transformer y el data transformer era un electronic un electronic un electronic par data transformer moxel inventory tool o slot moxel inventory slot más uno mi inventario no es y de esto no hay nada que sea el moxel me falta una herramienta por encontrar y estoy seguro que está en la demo estoy segurísimo a ver voy a intentar estoy hasta las narices de no tener espacio lo tengo todo lleno necesito un oro para quitarme todo esto de encima y necesito hacer un montón de placas y seguimos construyendo la base voy a probar a hacer la cama a ver si de casualidad deja dormir en ella y recuperar la vida porque hacer los medkits es realmente caro esto es mucho suponer si exacto ni una sola opción ya ahí en la otra base había una cama y no me dejaba hacer nada pero digo bueno esta es mía mira que bonita es una cama gamer con todas sus luces LED pero no me deja dormir recuperar vida vamos a construir uy uy aquí vamos a construir tengo que construir un pasillo para aquí por ejemplo snapea snap ahí está y ahora aquí una habitación snap snap no que no resolve 1,2,3,4,5,6 un segundito construir uy son grandes aunque no lo parezca construir snapea ay snapeando uy pedazo habitación vamos a verla me gustaría hacer alguna ventanica no te pases de largo aquí uy mola, mola quiero una ventana donde están las ventanas decoración ventana, ventana, ventana base building ventana no no déjame hacer ventanas avanzado no me deja hacer ventanas tramposo que yo lo he visto en las otras bases que hay ventanas soil para hacer las plantas necesito tierra hay un material que no he encontrado aún tampoco trascan depositar ítems que no quieres parece que puedes destruir esto hay alguno que tenga utilidad también la mesa la mesa este corridor sitting chair se puede meter en un corredor está hecha para ser confortable no sé qué no sé cuánto no, no recupera energía estaba buscando a ver si hay algo que recupere energía una estantería una mesa de trabajo una silla no no hay nada que recupere energía ventana yo quiero esto transparente nos vamos de exploración quiero encontrar la moxentul esa tiene que estar en algún sitio el problema es que no tenemos más sitios donde investigar con con baliza que nos diga dónde está así que no sé si intentar ir ahí pero está en el quinto pino yo creo que vamos a intentar ir aquí que está más cerca voy a hacer unas bombonas de oxígeno o o o desmonto esto y no lo llevamos estilo planet crafter y nos vamos haciendo por ahí habitaciones ¿no? ahora que lo pienso a ver a ver espera delete build espero que me dé todos los materiales overlapping player no sé qué significa pero iron bar 8 copper wire 1 iron bar 8 copper wire 1 vale te da todos los materiales perfecto tengo espacio voy a desmontar este también para hacer una esclusa perfecto pues voy a revisar para coger comida oxígeno agua y para poder hacer una habitación y una esclusa de esta y nos vamos a ir allí bueno menos de vida me queda muy poco voy a tope debo dos hamburguesas dos de agua tres de oxígeno y lo suficiente para montar la habitación y la esclusa de excursión para allá vamos a ver que hay por ahí ahí se ven cosas esa montañita no será un asteroide supongo el jetpack dura muy poco necesito encontrar un níquel si encontramos un solo níquel ya triunfó uuuh que lento va esto vamos jetpack tengo que dejar que se cargue si no es peor por aquí no veo material ahí hay una piedra gorda pero no veo que se pueda coger allí hay algo también pensaba que solo era eso pero tenemos allí allí y allí a ver ¿qué es esto? parece un campo de fuerza no me voy a dejar a entrar supongo ah pues sí pero el oxígeno sigue bajando y aquí hay gravedad ¿qué significa esto? ¿de qué sirve? claro aquí no puedo flotar vale hay gravedad pero no hay oxígeno ¿puedo salir? menos mal ok no tengo muy claro qué es esto ahí hay otro ¿eso es una cueva? vale a ver por aquí hay cosas por aquí hay cosas ah es un tubo eso warning exacto warning construir estos planes crafter total aquí y se ha puesto al lado funciona aquí me da oxígeno ya warning warning al centro ahí oxígeno ahí está oxígeno vale vamos a investigar un poco por aquí hay una cueva y una luz y todo al ataque ¿qué es eso? es una luz ¿no? sí, sí es una luz vale ¿qué hay por aquí? se enorme la cueva está hueco no veo nada interesante la linterna no llega tan lejos un níquel ¿eso es un níquel? no aquí hay otro túnel tengo una linterna sí un montón de túneles de gusano venga que no tengo jetpack esto parece un laberinto esto esto que es otro túnel jetpack recárgate sí ahí hay otro túnel que va para arriba esto va para allá hay que me voy a morir aquí dentro uy uy ahí hay otra luz ahí hay un montón de luces adentro voy a gastar una bombona de oxígeno pero aquí hay algo ¿qué es esto? a lo mejor son los cristales estos azules que he cogido en la otra base ¿no? más luces a ver voy a acercarme meaning tool no warning warning hay una base con oxígeno por aquí por favor ¿y eso? ahora sí espera un segundo un segundo esta ¿qué es eso? ¿qué es esto? hemos encontrado algo muy raro tocar láser no se puede hacer nada con él a ver tiene un poco pinta de estar no terminado pero tiene pinta de ser un artefacto alienígena o alguna cosa así no terminada toda la pinta del mundo uy los oxígenos esto no me deja hacer nada con él aquí hay otro agujero me voy por aquí como si fuera un gusano uy a lo mejor el secreto era la cosa esa solo dame un níquel aunque sea no veo nada está muy oscuro todo warning a gastar otra bombona venga jetpack tú puedes jetpack no se ve nada a ver qué hay por aquí tengo la internet encendida pero es que es como no tener nada igualmente warning aquí hay un agujero grande ¿no hay salida? jetpack a que muero dentro de un asteroide perdido en un laberinto que no hay salida aquí hay una piedra es como una especie de donut grande con una piedra en medio oh mi última lata de oxígeno vámonos ahora sí que tengo que irme ya a la base o a donde sea para arriba por aquí es un agujero sí vámonos qué agonía warning warning ¿cómo se sale de este laberinto? por allí esto no es ni un túnel que no se ve no se ve nada por aquí ahí veo luces veo los cristales azules vamos y he entrado por allí hay algo verde allí voy warning warning venga jetpack me tienes que llevar a la base no quiero morir aquí dentro hay una cosa de esas que echa fuego también ¿y esto qué es? use meaning tool warning voy a morir voy a morir aquí dentro ah mira estamos dentro de la cueva he entrado por la parte de atrás pero déjame salir ah no me deja salir no tramposo que yo no quería entrar quería salir empezamos aquí entra lazo vale debe ser un fallo de la demo y donde hemos estado de los cristales azules y el artefacto ese supongo que no se tendría que haber podido entrar en la demo porque está la barrera esa para no dejarte entrar pero me he colado por la puerta de atrás por decirlo así le perdió todo está en el quinto pino vale pero está cerca de nuestra base o sea me he metido por aquí y he estado por ahí dentro dando vueltas como un tonto y he salido por allá porque la cueva está allí mirando en la otra base vamos a ver esas cosas voy a coger oxígeno y vamos por allí el problema es que no tengo ni agua ni tengo nada pero bueno al menos si muero ya no voy a soltar nada uy a ver que es esto esto parece un hangar o algo a medio construir pero le faltan hasta las texturas o sea que algo me dice que tampoco deberíamos estar aquí allí hay una especie de planeta con un trozo ah no es un planeta es un escudo es la misma forma hexagonal que tienen los escudos estos pequeñitos de aquí es algo con un escudo enorme vale allí está esto y allí parece lo mismo yo creo que podríamos llegar ahí con mucho esfuerzo y una habitación de estas portátiles vamos a mirar eso y eso segundo que cojo oxígeno al ataque a ver que es esto nada conectado conectado ah se meten dentro son habitaciones que se meten dentro yo podría conectar aquí algo no me va a dejar fabricar supongo si yo le hago un airlock snappet no no es snappet false false no es snappet y un corredor no no me deja construir nada en las en las habitaciones o estructuras que nos encontramos por aquí pues esto se mete ahí dentro o sea que tiene que haber no sé qué es eso hola y eso me ha quedado si no sé quién otra vez aquí hay una base enorme ese tubo está conectado aquí aquí hay un escudo que no voy a poder entrar tengo muchas ganas de jugar la beta y ver todo esto esto es un escudo supongo pero el otro me ha dejado entrar este no no me deja entrar pues por aquí hay una base dentro de este asteroide y esas son habitaciones o esto es un hangar que sale en las naves de ahí o algo así y esto se mete dentro otra vez vámonos y por supuesto no he encontrado ni un solo níquel todo esto es una base parece vamos a ir a ese agujero al agujero oscuro vamos a ver qué es esto voy a morir por agua o por comida antes de volver a base es una superficie blanca reflectante estaba pensando qué es esto faltará la textura o algo adentro me cuelo me cuelo aquí cosas me colado ha desaparecido eso una mini intul a ver sí es una mini intul y comida y agua pues la necesito qué quiero que te diga bueno espera que voy a morir por oxígeno ahí hay algo como sea una de esto que dispara qué es esto click to interact hello my name is rg 170 por qué me he despertado qué está pasando hay una emergencia una situación de emergencia a bordo hemos sido programados para asistirte a resolverlo necesito localizar el recurso del problema y fijarlo y arreglarlo y no sé qué enséñame qué hay de esto de acuerdo ven conmigo y te enseñaré todo en el camino pero dame oxígeno o algo hemos encontrado un robot que no tengo oxígeno que me voy a morir aquí qué no hay nada aquí una vez que lleguemos al área de emergencia tienes que asistirme para tenemos que mirar a ver cuánto daño hay y encontrar una forma de estabilizar los sistemas qué herramientas necesitamos un repair kit y una mining tool y recursos que hay por aquí alrededor te los proveeré yo los dos dame dámela dame el repair kit ese añade tus estos ítems al inventario me morí yo creo que todo eso no deberíamos estar viéndolo me parece a mí me ha dado algo no la mining esa la he cogido de ahí y el repair kit ese del que habla no me ha dado nada he perdido el agua y la hamburguesa otra vez voy para allá robot dime qué quieres a lo mejor el juego empieza aquí más que empezar en la base esa que estábamos tirados el juego empieza aquí con este robot y estás en esta base que está hecha polvo y tienes que arreglar algo desarrollado si estás viendo esto señor de dame acceso a la beta tengo muchas ganas de verlo ¿dónde está el robot? se ha quedado por aquí ¿no? ahí está la mesa está aquí está aquí ¡ah! mira ha tirado un cofre no, esto es el cofre con la hamburguesa y el no sé qué vale y la demás dame la mining tool esa por favor añade estos ítems a tu inventario y equipate la mining tool equipada vamos a trabajar añade estos ítems al inventario pero dame el repair kit ese ¡ah! ok, un segundo no me ha dado ningún repair kit y mining tool ya tengo dos equipo otra desequipo esta y equipo esta ¡ah! no me da la repair tool ese se ha quedado aquí esto bugeado ¡ah! ¡bicho! dámelo ¡morning! 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 voy a morir otra vez bueno asumo que no debemos estar aquí es que yo creo que esta demo y tenía la sospecha es lo que hay del juego en un trozo de mapa en el que el desarrollador ha esperado o esperaría que hiciéramos cuatro cosas y ya está y nos cansáramos pero gente agonía como yo que va por ahí metiéndose en todos los agujeros de gusano que ve pues está descubriendo cositas que no debería descubrir porque no está muy blindada que se diga la demo voy a morir adiós robot nos veremos RG750 o 150 algo así tenías de nombre vale esto lo hemos visto esto de aquí es muy interesante pero falta por terminar supongo que ahí faltarán cosas y ahí no me deja entrar aún por ahí dentro hay cosas interesantes pero no se puede hacer nada esas cápsulas esas cosas de ahí tampoco dónde más podemos ir vamos a intentar ir a la cosa amarilla que está allá atrás voy a desmontar esto y montarlo allí cerca a ver desmontar desmontar vamos a morir diez mil veces pero bueno rápido no venga para perder el tiempo nos vamos y esto también parece que faltan texturas y todo tengo que mirar a ver si este estudio es muy grande y cada cuánto saca parches si este juego o demos o lo que sea no tengo ni idea si nos va a hacer esperar un mes o un año vamos hola me estoy alejando ¿no? ¿y por qué parece que no me muevo? ¿me sigo alejando? si el contador baja a ver lo veo un poco mejor allí hay algo en medio que es lo que hará el escudo y eso vamos a saber pero no ah eso está metido aquí en el asteroide es otra base pero no o sea hasta en el quinto pino no llegamos ni por asomo y aquello y aquello es otro escudo entonces también son cosas que hacen escudos warning 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 vale ya recargado con mi oxigenador portátil desmontamos y salimos disparados uy vamos allí hay algo ah no pero es donde está el marcador esa es la base que hemos descubierto antes la del capitán oh el jetpack es desesperante tiene que haber una actualización vale pues esa cosa enorme que pensábamos era una especie de sol o lo que sea es eso de ahí haciendo un campo de fuerza que por alguna razón brilla en ese asteroide enorme es algo tan sencillo como eso y nosotros pensando que era un sol o alguna cosa así y eso de ahí también es otro escudo y esa peonza es una base incrustada ahí y aquello debe ser lo mismo y aquí dentro hay otra y por allí hay otra están los asteroides tantos huecos llenos de cosas como mola a mi que me gustan los secretitos venga jetpack este es el agujero que está lleno de sí aquí hemos entrado antes también o por el otro lado al menos uy llegaré a la base esta localización no está disponible para la demo pero déjame pasar ahí no quiero entrar yo quiero ir allí a la base déjame ahí hay algo mira hay cositas allí dentro que no quiero entrar quiero volver a mi base de campón que no llego mira y aquí parece que tengo un dibujo y todo esta asteroide socorro allá para allá venga venga que creo que sí que llego warning warning ah venga 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 que ya estoy perdiendo vida uy a cámara lenta entré uy hogar feliz hogar estoy en casa vamos a dejarlo por aquí he explorado lo que se ve el resto parece estar en el quinto pino hemos descubierto cosas extrañas que no deberíamos haber descubierto me parece a mí tengo esa sospecha allá abajo no nos deja entrar pero nos hemos colado por la puerta trasera ahí hemos encontrado un robot que nos habla diciendo que haya habido un desastre y no sé qué sospecho que el juego empieza ahí el juego empieza en esta base y ese robot nos hace nos ayuda a arreglar alguna cosa o lo que sea más que empezar tirado allí en aquella habitación para allá que no tiene sentido una habitación allí flotando el anillo ese yo creo que tiene más sentido empezar ahí con el robot y todo haciendo la especie de tutorial y eso está muy guapo me ha gustado entonces después ya irías aquí irías allá a seguir la historia fluidos no tengo fluidos tampoco estoy como no puedo mearme encima el traje no coge la orina o algo muy asqueroso lo sé pero cosa de astronautas que no tengo que no tengo me muero a la cama a dormir aquí muriendo lo dicho vamos a dejarlo no quiero seguir exprimiendo podríamos intentar viajar allí o viajar allá o lo que sea pero está claro que la demo no nos va a dejar más o sea el contenido es este lo que hay pero si veis el trailer o los vídeos que hay en youtube del desarrollador ah era polvo una cosa brillando hay vehículos naves espaciales para viajar más lejos y un montón de contenido más que aquí en la demo no está asumo en la beta podremos verlo yo le he pedido acceso y veremos a ver si no nos da pues jugaremos unos cuantos episodios más me he quedado con muchas ganas de seguir la historia o al menos de empezarla espero que os haya gustado estos dos episodios no seguiremos porque no quiero estropearlo todo no quiero estar dando vueltas por aquí y haceros perder el tiempo y lo disfrutaremos mejor cuando esté un poco más completo en la beta gracias por llegar aquí y espero vuestros comentarios mientras me muero aquí en el espacio ahora mismo espero vuestros comentarios a ver qué os ha parecido muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos ¡Gracias por ver el vídeo!